Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Jonathan Arboleda, líder de la empresa LFNA y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo realizar el registro correctamente en la plataforma de libertad financiera. Vas a hacer los siguientes pasos. Una vez tu patrocinador te envíe el link de registro, vas a tocar ese enlace, en este caso pues yo lo envío de esta manera, un video de cómo registrarse, cuál sería el que estás viendo en este momento y luego el enlace para que llenes el formulario. Listo, vamos a entrar y nos va a dirigir a la página en la cual vamos a llenar ese formulario. Nos va a abrir una serie de información de nuestro patrocinador a la persona a la cual nos está invitando al negocio y una vez estén dentro de la página van a bajar hasta este formulario, este recuadro pequeño. Acá si ustedes tocan por ejemplo este enlace lo va a dirigir al whatsapp de su patrocinador, ¿cierto? Y finalmente vamos a llenar los datos de las casillas. Recuerden, acá en esa parte de arriba donde les mostré los datos del patrocinador deben aparecer el nombre de la persona a la cual los está invitando al negocio, ¿sí? Si Pepito Pérez te invitó al negocio, ahí debe aparecer el nombre de Pepito Pérez. Entonces chicos, verificar esa información al momento de realizar el registro, ¿vale? Bueno, acá vamos a llenar las casillas de nombres y apellidos. En esa primer casilla vas a poner tu nombre, recordemos no poner tildes, ni comas, ni puntos, ni símbolos, solamente tu nombre, ¿listo? En apellidos van a poner también un apellido, vas a poner tu apellido sin tildes, sin comas, ni espacios al final. Recordemos que si tu nombre lleva ñ o tu nombre lo cambian por una n. Vamos a tocar la casilla que dice continuar. Esperamos unos segundos a que nos deje continuar la página, ¿listo? Solamente vamos a esperar, no van a tocar nada de lo que aparece aquí en sus publicidades, muchachos, tened muy en cuenta eso, por favor. Bueno, después de que se nos abran las dos casillas siguientes, el correo electrónico, ustedes van a poner allí el correo. Una vez pongan el correo electrónico en la parte de arriba, también deben escribirlo en la parte de abajo, en la siguiente casilla. Recordemos que allí deben poner un correo real, un correo que ustedes utilicen. ¿Por qué? Porque a su correo les va a llegar el usuario y la contraseña. Si usted no pone un correo real, pues no les va a llegar esa información y no van a poder realizar un registro exitoso. ¿Listo? Vamos a darle en la siguiente casilla que es continuar. Esperamos a que nos permita continuar con el siguiente proceso. Esperamos un momento, recordemos que esto es publicidad, no van a tocar nada estos chicos, simplemente atendemos a la información que nos aparece en esta parte de arriba. Muy bien chicos, para continuar nos aparece en las siguientes casillas que son el número de celular, acá se confirma el número de celular, se pone también un documento de identidad, es decir, el número de la cédula acá en Colombia, o si eres menor de edad, el número de la tarjeta de identidad, ya en tu país, si estás en otro país, pues obviamente vas a poner tu documento de identidad chicos. Muy importante, poner estos datos reales, son sus datos personales. Estos datos se solicitan acá en este registro con la intención de que todos tengamos una cuenta real, una cuenta la cual va a ser suya para poder trabajar con el negocio por temas de seguridad, por eso se solicita esta información. ¿Listo? Entonces vamos a llenar las casillas con el número de celular, se van a poner su número de celular, luego van a poner, van a confirmar su número de celular, luego van a poner el número de tarjeta de su documento de identidad o la cédula y luego van a confirmar su documento de identidad. Por seguridad no les voy a mostrar estos datos que voy a poner acá, pero ustedes deben dar continuar. Voy a pausar el video. Recordemos que en esta casilla ustedes deben poner el código sin el más, no pongan el más chicos, el más no se pone. ¿Listo? Muy importante, que no hagan espacios al final del número de celular, que no hagan espacios y que no hagan, o sea, que el número esté correcto, que al momento de poner ustedes acá el número que esté acá, pues debe estar también acá. ¿Listo? El número de documento de identidad, también lo mismo. El número que aparece aquí debe ser el mismo que va a aparecer acá en la siguiente casilla. No deben haber espacios al final. Ojo con los espacios. Les voy a hacer un ejemplo. Si ustedes ponen 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ejemplo que este fuera mi número de documento. Si ustedes ponen un espacio ahí como lo acabo de poner, ese espacio no les va a permitir registrarse correctamente. Entonces lo deben quitar. ¿Listo? Lo deben quitar para que puedan registrar. Voy a pausar el video para llenar los datos y en un momento vamos a continuar en la parte de Continuar. Luego de llenar los datos vamos a darle en el botón Continuar muchachos. Si? En ese botón amarillo. Tocamos allí y esperamos a que nos abra la siguiente casilla, que sería la de términos y condiciones para finalizar ese registro. Y luego vamos a darle en la casilla de aceptar términos y condiciones. Y nos aparece el botón de registrarse. Vamos a darle allí en ese botón de registrarse. Y efectivamente dice que a su correo se envió usuario y contraseña. Vamos entonces a verificar en nuestro correo. ¿Listo? Muy bien chicos, después de estar en su cuenta de Gmail, ustedes van a abrir en su cuenta los mensajes recibidos. Si no aparecen los mensajes recibidos, entonces van a buscar acá en Spam. ¿Si? Van a buscar en Spam. Y allí pues puede estar este correo de Libertad Financiera, el cual nos envía los datos de usuario y contraseña. En este caso les va a mostrar acá en todos los recibidos, pues aquí me llegó la bandera principal. Me llegó el correo. ¿Listo? Ustedes van a abrir ese correo y allí les va a llegar esta información chicos. Hola, prueba de LFNA. Recientemente has solicitado registrarte en LFNA. Bienvenido a la herramienta del futuro. Por favor da clic en ingresar e ingresa con los siguientes datos. Usuario, clave y recuerda cambiar la clave apenas ingresa al sistema en el módulo de mi perfil. Gracias por ser parte de esta familia y esperamos obtenga los mejores beneficios. Después de tener este correo vamos a ingresar con los datos que nos han llegado allí a nuestro correo. Vamos a copiar y vamos a el inicio de sección. Vamos a pegar ese usuario y vamos a copiar también esta contraseña. ¿Listo? Vamos a pegarla y vamos a iniciar sección. Efectivamente hemos ingresado a la plataforma. Lo siguiente que vamos a hacer es darle al botón de atrás de nuestro teléfono. Después de haber ingresado a nuestra plataforma ya tenemos acceso y lo siguiente es decirle a nuestro patrocinador que nos indique cuáles son los pasos a seguir. En este caso pues acá nos aparece también un botón donde dice que solo esta persona te puede activar la cuenta. Le vamos a tocar allí y ahí nos aparece la información de nuestro patrocinador y también vamos a llenar los datos. Esto es un proceso que ya se va a enseñar en el siguiente video de cómo subir la evidencia de pago. Por favor contacta a tu patrocinador para continuar con la información. Si te ha servido este video para realizar el registro exitoso recuerda suscribirte a mi canal, dale me gusta y bienvenido a la mejor empresa de marketing digital LFNA. Bienvenidos al futuro.